En la Delegación Provincial del Consejo Nacional Electoral de la SUAI, a la fecha se han receptado 10.320 solicitudes de cambio de domicilio electoral. De acuerdo a calendario electoral, el plazo para los cambios de domicilio fenece el 12 de septiembre próximo, por lo que se atenderá en el trámite también este fin de semana en la SUAI. Y también este próximo sábado y domingo estaremos atendiendo en la oficina de la Delegación Provincial en la calle Tarqui y San Gurima las solicitudes y para la próxima semana ya dar por concluida este proceso de cambios de domicilio. Las mesas están ubicadas en el Gran Aquí, en los mercados 10 de agosto, 9 de octubre, 12 de abril, están en el Mall del Río, están en la empresa eléctrica, en Etapa, centro comercial del Arenal, están en las parroquias rurales igualmente, en cantones, en diferentes puntos de concentración de la mayor concentración ciudadana. Y pues están también atendiendo peticiones de comunidades, poblaciones y también parroquias que desean tener este servicio y lo haremos pues hasta que culmine el plazo de este proceso de registro de cambios de domicilio. Los requisitos para solicitar el cambio de domicilio electoral son la cédula de identidad, el certificado de votación, una cartilla de pago de algún servicio. De otro lado, en el Azuay a la fecha se han receptado también 2.236 solicitudes de desafiliación de organizaciones políticas. María Isabel Peña, Telediario.